Antidoto Antidoto Eres esa mi melancolía La píldora que necesito al día Alivias todo dolor Con tu gran amor Vida mía La doctora de mis sentimientos La medicina de mi corazón Sanas todo sufrimiento Me devolviste la razón Te amaré Como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Te amaré Como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Estuve en coma con respirador artificial En otro mundo donde todo era superficial Pero de gracia me encontró amor tridimensional Y fue especial Me hizo despertar Hicimos conexión Alizante Fue emocionante Impresionante Por mucho tiempo te busqué Pero no te encontré Le doy gracias a Dios Porque tú me encontraste Mi amor fue tu receta Hoy mi vida está completa Tus besos son mi dieta Que me sacan del planeta Mi aspirina La que mis dolores elimina Vitamina Mi artido Tú eres tú Mi medicina Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi artido Los auxilios Me salvaste de caer En la soledad Me has dado un nuevo amanecer Fuerzas para vencer Hoy siento libertad Eres mi serenidad La inyección que sanó el pasado El suero que hizo desaparecer La enfermedad que me había dañado Hoy solo te quiero agradecer Mi amor fue tu receta Hoy mi vida está completa Tus besos son mi dieta Que me sacan del planeta Mi aspirina La que mis dolores elimina Vitamina Mi antídoto Eres tú Mi medicina Antídoto Eres esa mi melancolía La píldora que necesito al día Alivias todo dolor Con tu gran amor Vida mía La doctora de mis sentimientos La medicina de mi corazón Sanas todo sufrimiento Me devolviste la razón Te amaré Y como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú Eres mi medicina El rojo de la mamá Ay como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú Eres mi medicina Tu amor me cura Y para esta locura Tu amor me cura Y para esta locura Tu amor me cura Tu amor me cura Tu amor me cura Tu amor me cura Gracias.